En su edición de marzo, la revista Alcaldes de México explora el potencial de nuestro país en materia de huertos solares. Según los expertos, la energía fotovoltaica es la opción más práctica para electrificar a las comunidades aisladas, a donde es muy caro llevar el tendido eléctrico. Baja California y sus municipios son un ejemplo de gobiernos locales que han incursionado en la energía fotovoltaica, porque puede ser electricidad, emiten menos contaminantes a la atmósfera y han logrado reducir la factura que pagan a la Comisión Federal de Electricidad. En este mes de la mujer también conocerá a 10 presidentas municipales que han decidido jugársela por su comunidad. En México existen apenas 170 alcaldesas, que representan 7% del total, aunque las cuotas de género sí funcionan, ya que más mujeres se han encumbrado en grandes ciudades como Monterrey, León, Jalapa, Veracruz y 5 delegaciones del Distrito Federal. En la nueva sección internacional encontrará una charla con Joseph Piqué, jefe de la Oficina de Crecimiento Económico de Barcelona, acerca del surgimiento del Distrito 22 Arroba Barcelona, que de ser una zona manufacturera casi en abandono, se convirtió en uno de los enclaves de la innovación más avanzados de Europa. Entre otros temas de interés, conozca de viva voz los testimonios de Eric Fernández Ballesteros, presidente municipal de Siguatanejo Guerrero, y de Pedro Rodríguez Villegas, alcalde de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, acerca de lo que están haciendo para impulsar el desarrollo de sus comunidades. La revista Alcaldes de México ya se encuentra en puntos de venta como Sanborns y librerías del país.